Esa intervención consiste en un recambio de toda la luminaria que rodea las calles Mitre y Maipú, más los cruces, con iluminación moderna, con un diseño de las estructuras de los postes también acorde a los tiempos, con una mejor vista o estética que es lo que se pretende y también aprovechamos para hacer todo el paseo petonal o todo lo que es la vereda también con algunos visos de modernidad, también con todas las variables o alternativas que hoy tenemos en lo que hace la construcción, así que se están ultimando detalles solamente porque ya en base a los cálculos hemos ido comprando todos los elementos para las columnas, hemos comprado todas las lámparas LED que llevaría todo el recorrido y también buena parte del hormigón que iría destinado a lo que es la vereda o el solado por donde habitualmente camina la gente que sale a hacerlo por el breón. ¿Se hace una vereda nueva? Sí, la idea es hacer una nueva vereda, un poco más ancha de la actual y la idea es que sea en los lugares donde se nos permite porque sabemos que hay construcciones, hay algunos elementos fijos que no se van a poder mover, que sean un poco más ancha de lo que es la habitual y algo más retirados también de los plátanos para prever también la cuestión de las raíces y que levanta cualquier vereda o lo que se pueda construir, todo eso es lo que se está analizando para que quede el proyecto de la mejor manera posible y una vez que quede eso definido estar comenzando con las obras simultáneas de lo que es la nueva vereda y lo que es el nuevo alumbrado.